Hey muy buenas a todos, acá estamos con otro video para el canal, pero en esta ocasión no estoy solo, hoy estaré jugando Infectious Smiles con pelotos y no blocks en romlox, recuerden suscribirse al canal si no lo están, y dejen su like para apoyarme en este tipo de videos al igual al canal de este crack, y sin nada más que decir, comencemos. Bueno, acá ya estamos en el juego, quien sabe que nos espera en este lugar, mientras yo iré a explorar el mapa. Mira guachate esto, iré por esa poción así bien fácil, tu quédate ahí, ahorita regreso. Al día siguiente. Mira broacha esto que me encontré. Uf amigo, con eso puedes hacer muchas cosas. ¿Y para qué sirve? Pero como te digo que ya no me acuerdo xdddd. Solo fue una bromita xdddd, ey bro mira una tremenda horda de dos infectados xdd. Si ya me di cuenta nomás ayúdame. Pues ya ni modo tendré que pelear por mi cuenta sin mi compiña, el bro del juego. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!